Soñadoras de la vida, siempre convencidas Calma, quiero morir No, no, ya Te repito que no creo que la razón por la que te vas a casar con Eugenio sea el amor Tú, tan bonita y tan joven ¿Cómo te vas a enamorar de un viejo decrépito como mi ex marido? Yo no soy un viejo decrépito ¿Ah, no? ¿Quieres que le cuente a tu prometida alguna de las escenas que viví contigo en la alcoba? Cállate, cállate Lárgate de mi casa Lárgate de mi casa Mamá, suéltala, suéltala Mamá, mamá, ya, por favor Cálmense ¿A poco piensas otra así a tu nueva esposa? Venturosamente Fernández, mucho más mujer que tú Pero sobre todo, es más joven y más inteligente No, sí Si lo inteligente se le nota a leguas Basta ya, lárgate de una vez Sí, sí, sí Ya me voy Eugenio, no te preocupes Mijita Ya te di el teléfono de mi departamento Háblame Sí, mamá Cuídate, mi amor Y no te preocupes, Eugenio Yo puedo sola con las maletas, ¿eh? Ay, les deseo mucha felicidad Bueno, en los años que te dure Eugenio, que no creo que sean muchos Ay, y no sean descorteses Invítenme a su boda, ¿sí? Sí, sí, te invitaría con mucho gusto Nada más que a esa boda solo va a ir gente decente y agradable En ese caso me la voy a perder Pues ni modo Ya sé ¿Por qué no la graban y haces un programa especial para que la pasen por la tele? ¿Sí? Así la puedo ver yo ¿No? Bueno Chaito Yo te ayudo, mamá No, mi vida Yo puedo sola No Debería a mi hija Bueno, aquí ya Bienvenida a tu casa, Fernandita De veras que el mundo tiene cada ironía ¿Sabes qué es lo bueno de todo esto? Que ahora tengo el camino libre con José Luis Hija, lo de José Luis Mira, escúchame, papá Si quieres que trate bien a mi futura madrastra Vas a tener que dejarme ver a José Luis Piénsalo Piénsalo Medusas La onda es que vine a pedirte un chocho para que José Luis se aliviane Pedirle, en favor Que me case con mi novia La señorita Fernanda Guzmán No puedo seguir ocultándotelo, Lucía Yo sigo Sigo amando a Emilia